¿Por qué no lo previeron antes? Voy a seguir trabajando al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Necesito tomar decisiones al frente de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Ya desde hace mucho tiempo me puse a trabajar, nos adelantamos antes que nadie. Relatándole de manera cuantificada y exhaustiva cuánto dinero necesitamos para partidas y entre ellas efectivamente está esa compra de material. No impide que las comunidades autonómicas y otros agentes sanitarios puedan seguir realizando su gestión de compra. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas. Van a ser dos, pero este primero saldrá en poco tiempo y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas. En realidad cuando se compra en China uno se mete en una forma de compra y venta que no es lo normal en Europa. Tienes que llevar dinero prácticamente encima para ir comprando las cosas. No lo sé, solo sé que hay países que se nos han adelantado en estas compras. ¿Qué podemos hacer?